Nosotros creemos que la composición de la lista expresa un poco las luchas, como decía Aitor, que hemos venido teniendo. Somos jóvenes, mujeres, disidencias, trabajadores, universitarias, todos hemos tenido algún rol en la defensa de lo público, en la universidad, en el transporte, en los espacios públicos. Entonces nos parece que esas luchas que hemos venido teniendo se expresan también en las listas. Todas nuestras propuestas giran en torno a empezar a pensar una ciudad para el 99% y no para el 1%, que hoy es lo que se está viendo con los aumentos de transporte, con el ajuste que está aplicando a nivel municipal por la crisis que está atravesando el país, con la crisis económica. Y nada, entendemos en ese sentido que es muy importante empezar a pensar que es posible, que hay fuerza social para poder llevar adelante todas las propuestas que nosotros tenemos. Tenemos ejemplos de espacios públicos que se terminan privatizando, que se concesionan, el acceso al borde costero, el transporte que sistemáticamente tiene a los ciudadanes y a los trabajadores como rehenes, con esto de los boletos y del aumento y de lo paupérrimo del servicio. Entonces nosotros creemos que lo que les falta para nada es dar vuelta a todo y invertir la lógica y poner la ciudad a disposición y como derecho de los ciudadanos y no de las corporaciones y los privados.